Como rugieron metrallas, también los cuernos de chivo Aquel día de la redada, que en modesto ha sucedido Arrestaron varios capos, por delitos cometidos Corre el año 89, ya que el juez dictó a pensión Arrestan a Villapudua, con Hilaria y Julio Díaz Telesforo y luego Lencha, los de la dea los paró Luego siguió Yesi Chava y la Coni con Quiñones Miguel Venancio y el Coqui, que el año 91 Esmeralda y Candelaria, los narcos los aprendió También cayó Chabelita, con Beltrán y Luis Casillas Y el año 93, Julio con Olga cayeron Con Daniel de los Arabia, por un dedo que pusieron Los tomaron por sorpresa, la huella se la siguieron Rodearon las residencias, sin darles tiempo del vuelo Les descubrieron el clavo, y a la sombra los mandaron Ahora cumplen su sentencia, por Texas y California Otros absueltos salieron, por la falta de evidencia Sus familiares esperan, que a su casa pronto vuelvan ¡Nos has de saber! La Gana CRISTRA Creo que lo hacen mapas